Será en un año cuando los ayuntamientos deberán de retirar los cables de las empresas de telecomunicaciones que estén sueltos y colocarlos bajo tierra. Así lo informó la diputada de Movimiento Ciudadano Priscila Franco Barba. Luego de que un niño de 7 años perdió la vida en Tonalá al ser degollado cuando viajaba en una motocicleta y su cuello se atoró en un cable de fibra óptica. La legisladora local informó que después de realizar la reforma de ley en donde el cableado aéreo tendría que ser bajo tierra, los ayuntamientos tienen 180 días para modificar sus reglamentos y un año para que esta ley entre en vigor. Pero solamente queda en efecto para los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan. Hemos buscado en todo momento evitar este tipo de accidentes y sobre todo las pérdidas humanas que estamos viendo por la irresponsabilidad de las empresas de telecomunicaciones. De no mantener en orden sus instalaciones y todo lo que hacen para poder brindar servicios. Por eso el Congreso del Estado en un acto de responsabilidad ya aprobó desde marzo y se publicó desde marzo la reforma al código en orden con el enredo. La diputada local hizo un llamado para las empresas de telecomunicaciones para que realicen la infraestructura necesaria y dejen de generar amparos para que no les aplique esta nueva ley. Los municipios ya están en ese proceso de trabajo. Ya se están haciendo operativos de limpieza que no han sido suficientes porque por supuesto que es un desorden el que tienen las empresas de telecomunicaciones. Se tiene que seguir haciendo este trabajo, pero necesitamos y hacemos de verdad, vamos a hacer la presión que sea necesaria desde el Congreso para que ya estén haciendo estos operativos. Una de las facultades que les estamos dando a partir de esta reforma son los actos de inspección y de vigilancia para que en el caso de que las empresas o de que el municipio, en este caso a través de los ciudadanos, vean que hay un cable que está peligrando o que veamos cualquier asunto que lo puedan reportar a los municipios y que los municipios puedan hacer lo propio con las empresas. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.